Ya, Jorge, ya no quiero que estés saliendo en mis videos, porque la neta es de que no te peinas. Me la dio mucha vergüenza. No, pero pues es que si son mis videos. No, pero me la dio mucha vergüenza. Me dije que compre todo y... Peínate. Yo al menos me he hecho bloqueadorcito para luz. Pero es que tú tienes tu canal. Ay, no, no, no. A mí no me importa. O te arreglas o no sales. Ya, ya te advertí, la neta. Si te viene ahí nomás dos, tres pelos. Ay, no, qué oso. De verdad. Ya vamos a empezar, ¿eh? Ya no estás interrumpiéndome. Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy vamos a preparar unos fritos bien sabrosos. Déjame salir. Te voy a ayudar. ¿A quién me vas a ayudar? O sea, preparar. Es que tú no sabes. A ver, te voy a dejar, pero aquí. Ahí. Y te callas, no mueves nada. Verás cruzado. Así. Ahora sí, chicos, lo vamos a preparar. Lo vamos a vaciar aquí en nuestro plato. Ahora sí. Jorge, me vas a estar interrumpiendo. Ya empecé. Ahora, chicos, le vamos a poner nuestros pepinitos. Miren. Estos fritos a mí se me hacen bien buenos, la neta. Saben a chipotle bien rico. Una vez así listo, le vamos a poner salchichita picada. Luce de pavo. Ustedes pueden usar de la salchicha que quieran. Saben a lo que me refiero si quieren hacer venganza. ¿Me vas a dar? No. Ahora sí, chicos, la salchichita. Ay, no, está bien buena. Como para los compas esta. No, ya estoy mentiendo, ya. Al final te doy. Ahora sí, chicos, lo vamos a poner puesto a brava. Está bien bueno, ¿verdad? No me hables. Estoy hablando con la gente. ¿Maggie? Yo a todo le pongo Maggie. Que me encanta. ¡Maggie! Si hablo bien, nada más tú me haces creer que estoy equivocada. Limoncito. Miren este limón, se ve fresco. ¿Ahorita en tiempos de calores? No, chicos, esto está bueno. Como para quedarte en el suelo. Y comértelo en el suelo. Ahí está, chicos. Ahora sí, vamos a probar. Vamos a probar. Aquí está. Salchicha. Pepino. ¿Ves cómo te cruzas? Voy a ahorita cruzar y te lo voy a comer. A María no puedo hacer nada. Quítate, quítate ya. ¡Veo! 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 ¡Veo!